Contigo y para ti, aquí está el mago de los teclados Checame, checame Checame, el único Checame, el mago de los teclados ¡Poso y maracas! ¡Echale, chale, chale! El mago de los teclados Checame, checame El mago de los teclados ¡Fuego, checame, fuego! Checame, checame ¿Cómo estamos con Luta? ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Gózalo! ¡Modo, modo vamos a bailar esta noche! ¡Gózalo, Boruta! ¡Modo vamos a bailar, vamos a bailar! La pieza ya comenzó 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 Checame, ya está tocando Checame, ya está tocando Checame, ya está tocando Checame, ya está tocando Todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar Que nadie se quede sentado, que nadie se quede sentado, que nadie se quede sentado Y donde están las mujeres esta noche Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Y donde están los hombres Arriba los hombres, arriba los hombres, arriba los hombres Y los que no son hombres Y eso, todo el mundo va a bailar mi gente, esa noche es tuya Con muta, vuelvelo Y ahí están ellas, las niñas Señoras y señores, en el centro Carina, muevelo Carina Muevelo Carina, muevelo Carina, muevelo Carina Échale, 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 échale Eso, rico mami, rico mami Sálquate, sálquate Y joduta también, joduta también No le mojito los monitores niño No hay monitores, no hay monitores Muy bajos Y ahí está la niña, de la Choco para Cruz Regiela Dani, muévete a mi, muévete a mi Ay, dale, 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 dale Y ahí está la niña, de la Choco para Cruz Regiela Y ahí está la niña, de la Choco para Cruz Regiela Y ahí está la niña, de la Choco para Cruz Regiela Y ahí está la niña, de la Choco para Cruz Regiela Batiriba, 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 batiriba Y ya, batiriba, batiriba, batiriba Rupero, rupero, rupero Batiriba, batiriba, batiriba Jumada que quita el flow Batiriba, batiriba Mira pero que se para en la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se para tres veces La mujer es en el suelo, mamá no puedo con ella Me la subo a la cabeza y mamá no puedo con ella La mujer es en el suelo, mamá no puedo con ella Me la subo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que lo cuento con ella, mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la subo a la cabeza y mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la subo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella La ve todo el mundo, pero pon arriba, pon arriba, pon arriba, pon arriba, pon arriba, mambo, 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 mambo ¿Qué pasa, loquita? No sé, lo que quiere bailar, porque ya no baila su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baile, lunita, sí, sí, que baile, niña, sí, sí, que quiere bailar, mambo Sí, 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 mambo, 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 sí, sí, sí Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Más, 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 más Más gózalo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Música 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 ¿Dónde está Frontera? Música 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 Música